¡Tierra Negra! Fondo blanco la vereda La mano negra que te has hecho otra vez Me señalan por el dedo ¡Ponte de donde nací! ¡Ando! ¡Yo en tierra negra del bajo! ¿Cuál es? ¡Yo en tierra negra del bajo! ¿Y qué? ¡Yo en tierra! ¡Yo en tierra! ¡Yo en tierra! ¡Yo en tierra! ¡Yo en tierra negra del bajo! ¿Cuál es? ¡Yo en tierra! ¡Yo en tierra! ¡Yo en tierra negra del bajo! ¿Qué? ¡Gay! ¡Yéhá! 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 ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!